Fue bueno pa' gozar La gran sensación, otra vez con mi canción de una nueva audiencia Con mucha emoción, pues yo traigo fiesta, todos gritan Es primer impacto porque ocurrió así, así que volveré Volví y vuelvo, problemas conmigo, sin problemas lo resuelvo Bailen, gocen, bailen, letras de Sandy Papo, música de Don Pavel Y es pa' que te molte, pa' que te brujes Cuidado si me pisas, pues no me empujes Ni con la grúa de un ritmo loco y me doy un trago Pero con coco, no traigo poco, yo no te escucho ¿Cuándo trajiste? Vine con mucha alegría, dinero, mujeres, amor Mmm, ok, así es mejor pa' gozar No hay tanto bueno pa' bailar No hay tanto bueno pa' gozar No hay tanto bueno pa' gozar No hay tanto héroes, no hay tanto bueno pa' gozar Traje un ritmo contrayable, variable, un ritmo pegajoso, un ritmo bailable Sumo los MC, yo empecé, comencé, suba, por mucho gusto estoy a su merced Saturday night, I want to move my body Acosando y le dije que nos vamos al party Llegamos a la fiesta, empezamos a rapía y a rato Pusimos a la gente a pompía Pues como vespes, una buena vespes toma Préstale tu jefa, papo, pa' que se la coma Que traiga a su hermana, que vea a su hermano Que busque una amiguita, que yo le meto mano Para las mujeres soy zorro, no corro, socorro Muchachos, tráiganme mi gorro Esta noche es para vacilar Beber, sudar Bailar y gozar Oe, oe, bailando, bueno pa' bailar Oe, oe, bailando, bueno pa' gozar Oe, oe, bailando, bueno pa' bailar Oe, oe, bailando, bueno pa' gozar Hey, si, Sandy, papo Sabe pa' que Pa' que goce con Sandy Popo Donde están las mujeres que no la veo Si aparece alguna yo lo meneo Con el rico, el pobre, el bonito, el feo Pa' ticar con pan, mira a dónde van Y ahora grito como un capitán Que sube la marea Esta chava de aquí, si usted no lo menea yo Mira como todos van, bailando Mira como todos están, tomando Mira como todos van, gozando Mira como todos, jajaja Quiero volver a empezar, como Marimar Que hora es, hora de bailar Y traigo la bomba como Vico y Doño Y el que no baile aquí yo le grito Tomando, eh, oh, eh, bailando Bueno pa' bailar Tomando, eh, oh, eh, bailando Bueno pa' gozando Tomando, eh, oh, eh, bailando Bueno pa' bailar Tomando, eh, oh, eh, bailando Bueno pa' gozando Hey, sí, Sandy Papo Pa' que baile con Sandy Papo Música 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 Música